que tal amigos nos encontramos una vez mas por aqui para mostrarles los root shock o tambien stick jacket tenemos para son protectores para cañas en esta ocasión lo traigo en una caña de 7 pies este es una excelencia de proteccion para nuestras cañas es un excelente aditamento a un precio muy economico es simple de poner simplemente los tajos y ya quedo lo tenemos para caña casting y lo tenemos tambien para spinning lo tenemos en medidas de 6,6 a 7 pies este en color negro y en color rojo para casting y para spinning recuerden que con nosotros el envio es gratis es una verdadera buena compra para nuestros cañas de pesca simple de poner lo pasamos y ahi quedo tiene unos ganchos tenemos las cañas nunca se salen ni nada quedan simplemente al 100 casting y spinning root shock o stick jacket a la venta en nuestro muro busquenos en facebook como francisco cortez y el envio es gratis recuerden que con nosotros no cobramos el envio collection bite a la orden nos vemos en la siguiente capítulo gracias por ver el video si no nos vemos en la siguiente capítulo si no nos vemos en la siguiente capítulo y no nos vemos en la siguiente capítulo Gracias.